En las últimas 24 horas, por hechos violentos, ingresaron a la emergencia un total de 3 pacientes que correspondieron a uno por herida por arma blanca, un intento de suicidio y un paciente en un accidente por motónica. Y lo que más ingresaron fueron pacientes por complicaciones de enfermedades crónicas, como complicaciones de diabetes, hipertensión arterial, etc. Que es lo que nos mantiene más o menos llena la emergencia el día de hoy.